Secaiwa Preparamos el traductor Te imaginas que cortan aquí Que guapo Vamos pequeños Si, esto es lo que yo pedía Esto es, esto es Quiero esto todas las semanas Todos los meses, perdón Dilo, dilo, estará aquí más Dilo Si, lo ha dicho Lo ha dicho Es en directo, no podemos ver los subtítulos Si, lo ha dicho Si, lo ha dicho Si, lo ha dicho Aquí está el nuevo evento, gente Aquí está el nuevo evento El guión se lo escribí yo Vale, importante Pues bueno, tenemos que necesitar Dos equipos Así que es importante Farmearte un par de cosillas Y esto te daba unas monedas Que podías canjear luego en la tienda ¿Puede ser? Me estoy equivocando Había como una tienda del evento Y con esas monedas Y con esas monedas canjeabas cosas ¿Verdad? En este evento se vienen los lloros de la peña Ya ¿Cómo que dos equipos? Apenas tenemos uno Bueno, no os preocupéis La idea es que lo tengáis En algún momento La dificultad ahí lo estáis viendo El poder, 113.000 ¿Los gremios son importantes? Sí, la verdad es que sí Bastante importantes Es bastante importante tener una guild Sí, o sea En el login de la guild Te dan Eh Tienes un ticket Que te da O SRs O SSRs Y es un chance bastante alto La verdad Mira, la primera La primera stage Son solo 85.000 Con 85.000 Vamos volando, gente Que el 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 CC O sea, el poder que te piden Ni siquiera es representativo Luego esto te lo puedes pasar Medianamente sencillo Bueno, a ver Esto igual no Pero hay stage que Te pasan en CC Pero te los puedes pasar fácil Voy a esconderme Voy a comer A mí este modo de juego me mola No lo jugué mucho en la beta Pero Está guapo No hay servidor No hay servidores No, no, lo de la guild es aparte Y lo de la guild es una maravilla Y van Aquí tenemos el nuevo evento Como que no han dicho nada ¿Las cartas? ¿Las cartas tienen categorías? De momento No Bueno Bueno Tenerlas las tienen Pero de momento no tienen utilidad Exclamación Exclamación global en Frull Exclamación global en Frull Y con la segunda Y con la de la de la del Exclamación global en Frull Y con la de la de la del El de la derecha La verdad es que no ha hablado nada El de la derecha la semana que viene no está O sea, Mael, ¿tú vas a dejar de quejarte algún día? Lo de este tío es espectacular Lo único que hace es quejarse Es increíble Me aburro si no se farmean unas potis de experiencia Por favor, que se pongan a farmear Hostia, 10 minutitos Hasta luego Bien hecho, Alfa Buen target, joder ¿Qué es esto? Vale, nuevo capítulo de historia Nuevo mago Y nueva skill page Etcétera Etcétera Pues nada, sin más La próxima update Que no nos han dicho el día Pero creo que en las notas del parche sí que está Supuestamente 8 de junio Vale, sí Empieza la primera season de arena Vale Jamás un ETC me puso tan caliente Primera season de arena Va, enséñame al personaje Enséñame al personaje Dámelo Dame al personaje ¿Quién va a ser? Vale Vale, las primeras guild wars Que esto va a ser difícil Porque llegar a las guild wars es jodido Full solo el Asta Nadie se une a su guild, tío ¡Ay! ¡Ay! Como que Magic Festival No, pero esto Esto es otra cosa Sí, esto ¡Ay! No, no, nada, nada Esto es Esto es un evento en Japón Nada, no os preocupéis Es un evento en Japón No os rayéis No os rayéis Es un evento en Japón Nada, nada, nada O sea, solo es Un evento en Shibuya No os rayéis No os rayéis No os rayéis Yo me había asustado un poco, eh Yo me había asustado un poco Sí, enfundad, enfundad No hace falta Enfundad, enfundad Bueno, tío Esto lo podrían haber dicho antes ¡Es gratis! Pone ahí abajo a la derecha Cuesta 0 yenes ¿Cuál sería un reloj de una cuenta perfecta? Dos Seasonal y Yami Yami normal Para mí ese es mi gusto Y en el repetir ¡¿Qué es esto?! ¡Un código! ¡El de las 240 gemas! BCM Primero ST Live Ya tenemos la información en el foro Sigo diciendo que no sé cómo se canjea la mierda esta del foro, la verdad O sea, pido perdón Porque no sé cómo se hace Y yo imagino que hay que loguearse Y vincular tu cuenta Pero no sé cómo se hace De hecho, tengo que vincular mi cuenta ¿Con qué la vinculasteis vosotros? ¿Con Gmail? Tengo que vincularla Que no la quiero perder Que es un monstruo de cuenta, eh Vale Mantenimiento 31 de mayo Cambiar el tiempo de decisión Los puntos de acción De modo desafío Toda la entrada del escenario Borrado del escenario Mucha gente comentó Que la difícil de escenar el escenario Debido a dificultad De los monstruos de escenario Ajuste de dificultad De la etapa ¿Viste la opinión de limpiar el bosque azulado? Que juega el papel más importante En el crecimiento de los magos Según los datos reales Estas etapas tienen una alta tasa de fallos Y a consecuencia Van a bajar La dificultad De la stage De potis Van a bajar La dificultad De la stage De potis Me parece muy bien Porque es lo más importante Porque es muy difícil O sea Estas últimas stages Es que es lo que dicen O sea Aquí dice Hay una alta tapa O sea Una alta tasa De fallas En las mazmorras Es que pegan mucho Los bichos Mira El tema de la historia Los boletos de historia Son el elemento más importante Que influye en el flujo De todo el juego Y la cantidad De oferta y demanda Se ha establecido De acuerdo al flujo del juego Parece que algunos Desean aclarar la historia Rápidamente Tuvieron alguna dificultad Mientras jugamos la historia Primero Queremos resolver la congestión actual Aumentando la compensación Para la selección Donde está el flujo Más bloqueado Las áreas a mejorar Son las siguientes Capítulo 2 Episodio 5 Completado Boleto de historia Más 2 Capítulo 3 Episodio 2 Salón de baquetes Boleto de historia Más 3 Parece ser Que cuando completes Es que esto está muy bien hecho Dice que Que hay momentos En los que la gente Se atasca Y que está estudiado Que son precisamente Aquí Que aquí Faltan recompensas En estos En estas stages Lo saben Saben en qué stages son Y van a añadir Más recompensas A esas stages Cuando te pases esa Te dan 2 capítulos De historia Cuando te poses Esta otra Te dan 3 capítulos De historia Está muy bien eso Está muy bien La dirección de mejora Puede afectar A futuras actualizaciones Por lo que estamos pensando En planes de mejoras generales Se anunciarán Mejoras adicionales A través de las notas De desarrollo futuras Por último Después Esto yo imagino Que para Global Ya será así Muchas gracias por el follow Yo imagino Que para Global Esto ya Por defecto Estará así Imaginamos Vaya Por último Después de la mejora Planeamos proporcional Pagos adicionales De manera retroactiva Hasta la actualización final A los magos Que ya completaron la misión Vale O sea que nos van a dar Básicamente esto Esto nos lo van a dar A la gente Que ya hemos hecho la quest Vale Arena Vamos a tener Hasta un máximo De 10 partidas Mis 10 Y en vez de cada 3 horas Se va a resetear Cada 2 horas Perfecto Tiempo de renovación Costo de De 10 minutos A 5 minutos Y el costo pasa De 30 a 3 mil Perfecto Perfecto Todo bien Todo muy pero que muy bien Muy pero que muy bien De verdad Muy contento con esto En serio Estoy muy contento De verdad Es que Joder Que juegazo tío Que juegazo tío En 5 días Ya han hecho caso A un cristo de jugadores De verdad Es que estoy muy contento tío Así si Así se hace un juego Así se hace un juego Funciona así A partir de mañana Después del mantenimiento Comenzará un nuevo contenido Llamado Subyugación En desafíos de tiempo limitado Subyugación es un contenido Para someter la fase 1 Y la fase 2 Organizando Dos mazos Que son dos equipos Contra el jefe Betelgigas Que nombre de mierda Me suena a Avejigas No se vosotros Supongo que Supongo que También os suena Avejigas A vosotros Pero bueno Betelgigas Es lo que hay Dado que es un contenido Importante Para construir Un mazo Más efectivo Para atacar A cada fase Se requiere incluso Crecimiento Y estrategias efectivas Para los magos Puede adquirir Varios elementos De intercambio A través de las monedas Obtenidas Mediante la subyugación Que es eso Tú te haces el evento Consigues una moneda Y cuando te pasas Cuando consigues la moneda Vas a la tienda Y la canjeas Súper interesante Súper súper interesante Como ya anunciamos Nos gustaría presentar brevemente La actualización del 8 de junio El 8 de junio Entra todo esto Nueva historia Hasta visitó la aldea Nian Que es aquí donde conoce A la hermana de Gouche Es aquí donde conoce A la vieja Donde hace su primer amor Que no es su primer amor Pero la señorita Está totalmente Enchochada con hasta Normal Está durísimo el tío Y básicamente Progresamos en lo que sería La historia Aquí tenemos el trailer Vamos a verlo Oh no El gordo este de mierda Saldrán estos personajes Como SRs nuevos SRs o Rs No me acuerdo Saldrá este y su hermano Vale es quite Muchas gracias bro Está en japonés La voz Y aquí está Lich Lichito Y la monja Cierto La monja SR También La monja SR Es cierto Modo de velocidad Por 3 Provisto En algunos En algunos modos De desafío El modo de velocidad Por 3 Que se proporcionó Para las etapas Completadas Está disponible En todas las etapas Sin condiciones De desbloqueo Separadas Que maravilla Por favor De verdad Planeamos mejorar Las transiciones De turno Para que se expresen De manera más fluida En la batalla Función de limpieza Del escenario provista Nos estamos preparando Para Skip tickets Si no Si no Si Dicen que aún Que aún está En preparación Pero que lo harán Ay que bien Nada más Que me queda Que aplaudir De verdad Nada más Que me queda Que aplaudir Mis 10 Mis 10 Nada más Que me queda Que aplaudir Y decirle a Shamael Que se calle Nada más Que me queda Que aplaudir Espectacular De verdad Mis 10 En solo 5 días Todas estas mejoras En solo 5 días Todas estas mejoras Es increíble Unos claps En el chat Gente Me parece bien Me parece bien Unos claps En el chat Os parece bien A vosotros también Unos claps En el chat Como se llama Esa página Es el foro Coreano Lo pondré En el vídeo Vale Lo pondré En el vídeo Ponemos unos claps En el chat Tenemos el 7TV claps No lo sé Tenemos claps Tenemos pepo claps Quiero que todo el mundo Spamee esto Gente Pero espérate Que tengo que poner El código El código No lo quiero perder Bueno en realidad Espérate Un segundo El código Me lo voy a guardar Por Donde me lo envío Tío Aquí mismo Aquí A la gente Quiero unos claps En el chat Quiero unos claps Unos buenos claps Unos buenos claps Para Big Games Studio Que está trabajando Lo suyo Vale Unos buenos claps Unos buenos claps Se celebra Gente Se celebra Elvis aplaude Aplaude ya Si me gusta Aplaudid todos Aplaudid 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 Bien Elvis Bien Ahora si Bueno gente Yo estoy muy contento Yo estoy muy contento Muy 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 contento Con el día de hoy De verdad Mis 10 Mis 10 No me esperaba tanto Videito Muy seguramente En unas horas Bueno en unas horas En unos minutos En media horita Está este vídeo Esto es lo más importante De hecho voy a retrasar El vídeo De las misiones De Magna Parte 2 Aplauden esta A ver si es verdad A ver si Toma 10 minutitos Nos vemos mañana Haruso Si total voy a cerrar Directo ya Vale Haruso Aplaudo Toma Vas a hacer el vídeo Para los 240 gemas Haré un short Vale Haré un short Para eso Gente Un placer Como siempre De verdad Estoy muy contento Estoy muy contento Con Black Clover Mobile Es una maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!